¡Aplausos! 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 ¡Mi vida! ¡Ábreme la puerta! ¡Mamita! ¡Ábreme la puerta! Que con ellos caseras, que era la última vez Que regreso tarde a casa y con esta cara Te lo juro por la vida y no por el santo que quieras Que más donde acabe, que la bendición De mi navidad, que abríme la puerta Todas son chiquitos, que abríme la puerta Yo me enteré conmigo, que abríme la puerta Todas son chiquitos, 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 que abríme la puerta ¡Gracias!